Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de nuestra caldera Cointra Supra Condens. ¿Y de qué código? Vamos a hablar del código 132. Como sabéis, la caldera tiene diferentes dispositivos de seguridad, tiene elementos para que no tengamos problemas mayores, como la válvula de seguridad, que nos empezaría a tirar el agua por sobrepresión, ¿no? Cuando nos está superando los tres bares, pues nos actúa y empezaría a tirar gotitas. Siempre es bueno que sepamos los elementos de seguridad de estos aparatos, ¿eh? Clison de sobretemperatura, ¿por qué nos actúa? Y en este caso, pues en el código 132 nos ha actuado el termostato de piso. ¿Por qué nos ha actuado? Bueno, ya sabéis que es un elemento de seguridad, tenemos sobretemperaturas, ¿por qué tenemos esta sobretemperatura? Vamos a ver por qué nos actúa, si está bien el mismo termostato, comprobarle con el polímetro, vamos a mirar conexiones, vamos a mirar cableado. ¿Vale, amigos? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!